¡Oh! Buenas noches, soy Gustavo Jesús, alias Jejota. Gracias. 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 Hola, hola, hola. Y nos vamos un año más al álbum Rock and Roll y yo, esa canción que la tocó en Piña y la cual manifestó que los chilenos sirven para nada. Y dijo que los chilenos no sirven para nada. Y a ver si alguien también se la sabe. Gracias. 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 Muchas gracias. Buenas noches.